Las buenas tardes, el mejor momento en el instante o instantes o minutos en los que se ocupen de contacto deportivo y en este saludo dominical que se inicia con la felicitación para los que han conseguido cosas importantes en las últimas horas. Xelajú lo hizo primero con una remontada que incluye también, así como se quejaron ellos, del arbitraje y sobre todo el segundo gol. La gente antigua sigue incluso un recorte de prensa libre de hoy respecto al señalamiento en torno a dos jugadas puntuales, una a favor de Antigua y otra en contra de Antigua. O sea, las dos en el fondo a favor del nuevo campeón que en este caso se llama Xelajú. Dos departamentales acaparan la temporada. Primero lo hizo Cobán en la apertura y ahora Xelajú se titula en el Closur y consigue pues once años después su sexta corona, su sexta luna. Coatepeque hizo primero el trabajo, vence a Xuchi otra vez por la misma tanda, me refiero a un dos a cero. José Pablo les va a hablar de lo de Zacapa porque incluso me envió un video donde se nota que un balón no traspone, traspasa ni supera la línea totalmente. El árbitro lo concede, pero especialmente el asistente, hablando de Mario Navariega primero y Humberto Panjoz, como que no hubieran visto la acción. Y él les va a contar José Pablo a esa altura que representó en el duelo entre gallos, los gallos tuneros y los gallos shecanos, pues la prolongación hasta el extremo reglamentario de penales. Ni siquiera desembocado también en que Zacapa tuvo en ese desenlace que el arquero Mario Mendoza falló su lanzamiento respectivo de los once metros. Y entonces ya no hay necesidad de juegos extras, sino que lo que tiene que hacer es sacar al campeón, que lo es Coatepeque, a ver si es bicampeón. O Zacapa cambia las cosas y se convierte en el monarca del Closur, eso a doble partido. Y también les digo rápidamente, antes de que les salude José Pablo, que la Liga Nacional, precisamente para tener ya con voz y voto a los nuevos integrantes de Liga Nacional, que ya lo son Coatepeque y Zacapa, pues, pero ahí tiene que venir la declaratoria de posiciones de lo que terminó anoche en Quetzaltenango, hablando de campeón tal, hasta de Semocara en el descenso por el acumulado de Santa Lucía e Iztapa, para proceder a que Zacapa y Coatepeque, con sus representantes, esté en la Asamblea reprogramada del 6 al 13 de junio. 13 de junio. Y lo otro, pues, es muy bueno. Yo platiqué con él. Alberto González se corona después de 33 años como ganador de una media maratón en Cobán, que se tiñe con algo triste y lamentable, porque como lo manejamos a nivel de WhatsApp con Patricio Quintero, que es el sostenedor de Cobán, que había puesto a su amigo Eddy en la presidencia, para que él fuera el que dispusiera las cosas administrativas, desde luego con el aval de don Patricio. Bueno, él, a los 53 años, es colapsado en plena prueba. Los servicios médicos estuvieron inmediatos, pero no lo pudieron rescatar, y él pierde la vida. Segundo, el año pasado hubo también otro deceso, y yo, sí, en lo personal, creo que los organizadores, hablando de Juan de Dios Reyes, hijo y su papá, y todos los que colaboraron con ellos deben ya pedir como obligatorio un certificado médico que en el campo cardiovascular den la certeza al máximo posible de que quienes compitan, sobre todo los 8,000 que inscriben con nosotros, pues, es un riesgo latente porque se meten a correr y lo hacen todo el recorrido, aparecen en los últimos kilómetros para llegar a la meta en el estadio de Verapaz, etcétera. Pero, en sí, esa vorágine de desenlaces de este fin de semana, anoche, en el multiabarrotado Mario Camposeco, y en Zacapo, tus imágenes no está totalmente lleno, porque mucha gente no creyó en esa remontada del equipo tunero, más las imágenes que nos envió el licenciado César Daylaigle, que a esta altura están muy contentos por el ascenso directo también de sus serpientes cuatepecanas. ¡Feliz resto de domingo! ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos. Algún video más de contacto deportivo. Pues, se dio de todo. Shella, campeón de la Liga Nacional, bien jugado. Me parece que Antigua dejó escapar esa posibilidad de ser campeón. Primero porque tiene condiciones, ¿verdad? Y es triste que cuando un equipo tiene condiciones y tiene capacidad, pues no lo quieran demostrar, no lo quieran plasmar, sino que se dedicaron únicamente a defender y intentaron proponer, pero ya cuando el daño estaba hecho, ¿verdad? Ya cuando era muy tarde. En este caso ya había llegado la respuesta por parte del cuadro de Shella Hu. Creo que se quita mucho la presión en algún momento que tenía Amarini, que en algún momento incluso fue cuestionado verdaderamente por el rendimiento que había tenido el equipo a lo largo del torneo, pero que demostró capacidad, que demostró efectividad y logró optimizar bastante bien, me parece, lo que la Junta Directiva le terminó dando, ¿verdad? En este caso para poder pensar en este torneo. El gran reto no es únicamente ganar, sino que creo yo ahora mantenerse, ¿verdad? Y poder pelear a nivel internacional. ¿Cómo se va a reforzar este cuadro de Shella para la próxima temporada y adicionarla a ello, a la opción que ya ganó de poder representarnos a nivel internacional? Entonces creo que por ahí va el reto. Hay que recordar que la liga es centroamericana primero y después conseguir ese boleto con K-Champions, ¿verdad? Pero eso vendrá después y en base a los resultados que puedan obtener a nivel centroamericano. Bien por la gente, creo que más que merecido. Impresionante el Mario Camposeco, el público, la euforia. Yo sí creo que si hay una parte del territorio nacional donde se vive el fútbol de otra forma es en Quetzaltenango. O sea, porque la gran mayoría, por ejemplo, hoy Zacapa, sí, hay muchos aficionados de Zacapa, pero yo estoy seguro que en el fondo son rojos o cremas. Y como tercera opción o segunda opción en este caso sería Zacapa. En Quetzaltenango no tanto. Yo sí creo que en Quetzaltenango sí prevalece el primero Quetzaltenango y puede que en el fondo tal vez haya un segundo equipo de simpatía. Pero sí, impresionante cómo festejó la gente. Me alegro mucho de que todo haya sido tranquilo, ¿verdad? De que se hayan sabido comportar. Eso es muy importante que los hayan sabido recibir y en este caso pues dar vueltas por toda la ciudad de Quetzaltenango ya como campeones y ahora pues a pensar, a descansar un poco y pensar en el próximo torneo. En primera edición es complicado, Gustavo. Me sorprende mucho cómo no tuvo Xuchitepec, que es la capacidad, pero de nada. O sea, como que si ni hubiera jugado, como que hubiera sido un equipo irregular o como si hubieran cambiado al equipo que logró por mérito estar ahí. Uno en este tipo de instancias ya casi finales le diría, uno espera que sea bastante parejo, ¿verdad? Porque por algo llegaron hasta ahí. Entonces yo sí pensé que en este caso Xuchite iba a poder dar batalla. Caer de esa forma creo que era inimaginable o impensable. Así que Quetzaltenango se convirtió en equipo de liga nacional y después pues pasó lo de Zacapa y San Pedro. Zacapa logró conseguir el ascenso también de igual manera. Me parece lamentable que tengamos que estar hablando del tema arbitral. Les conceden un gol que claramente no es gol. Ese balón nunca entró. Pero al final es un tema de nunca acabar. Y mientras no hay a VAR, pues son situaciones humanas que lastimosamente siempre van a pasar. Lo preocupante aquí es que estamos hablando de árbitros que en teoría son de liga nacional para este tipo de instancias, ¿verdad? Se supone que para estos partidos mandan a llamar árbitros de liga nacional para garantizar el arbitraje. Y veo ustedes esos errores que terminan perjudicando y cambiando la historia para uno o para otro lado. Porque realmente merecía San Pedro, o sea, sí perder el partido por cómo lo hizo, pero que le fuese suficiente para no perder en el global y ganar esa oportunidad del repechaje que tendría que haber sido contra Zacapa, ¿verdad? Pero no fue así. Terminó el partido, los errores más que claros. Mario Noriega y el asistente, el caso de Humberto Panjok, terrible. O sea, en verdad, y veo, y veo, y veo la repetición de todos los ángulos y no entiendo. En verdad, porque ni siquiera es como que estuviera así como demasiado cerca, como para decir, es milimétrico, cuesta mucho saber, Gustavo, si sí o si no. O sea, basta con ver las repeticiones para hacer cuenta que estaba lejos de poder haber pasado por completo el balón, ¿verdad? O sea, con suerte tocó un pedazo la línea, con suerte. Pero no, o sea, no es una jugada así tan apretada como para pensar de que es un error pequeño. O sea, eso es un error gigantesco, pienso yo, lo que terminó pasando. Pero bueno, ahora al final, pues, Zacapa, Coatepec, que ya en Liga Nacional, habrá que ver cómo se refuerzan, porque así como jugó Zacapa, yo no veo cómo pueda competir en Liga Nacional, para serle muy honesto. Creo que sí tiene que haber un refuerzo sólido del equipo. No le vi mayor fútbol colectivo para poder ya pelear a esos niveles. Y para San Pedro, pues, es una pena, es una lástima. Yo insisto que creo que ser aficionado a San Pedro debe ser muy complicado, Gustavo, porque nunca se les da, o sea, en verdad yo no sé cuándo, lamento mucho lo que pasa. Ahí estaba viendo un montón de comentarios en donde sugieren un montón de cosas, entre ellas cambiar hasta la directiva y demás, pero no sé, o sea, es que no es que fallen de ahora, sino es que han fallado de siempre. Entonces es increíble realmente a ver cuándo se les va a dar, pues, alguna alegría a este cuadro de San Pedro. Y por la carrera, pues, es trágico lo que pasó, ¿verdad? En este caso, con el presidente de Cobán, nuestras condolencias, ¿verdad? La familia es lamentable. En verdad, se los digo, yo no lo creía cuando en verdad lo leí. Hasta le pregunté a Gustavo, mire, esta noticia es cierta, ¿verdad? Porque a veces en redes sociales hay de todo y Gustavo me terminó confirmando, lamentablemente, que sí. Entonces es una pena, ¿verdad? De alguna forma se ensucia un poco la carrera, pero es una noticia trágica. Ya de por sí cualquier pérdida humana es trágica y no, digamos, de alguien que esté tan metido de lleno, en este caso en el fútbol. Pero bueno, así es la vida. Hay que continuar. Y creo que sí, coincido con Gustavo, que hay que tomar en consideración, pues, ciertas situaciones donde se pueda prevenir y que este tipo de cosas, de situaciones como la que pasó hoy, pues ya no se repitan en las próximas ediciones. ¿Y qué piensas de este Alberto González que rompe una dictadura extranjera de 33 años? Sí, bueno, ahí sí que son situaciones, Gustavo, que se van dando, la edad. Pero bueno, o sea, yo creo que cuando con esto que usted dice, yo creo que qué bueno que la carrera al final de cuentas la termina ganando un guatemalteco. Creo que eso es importante, ¿verdad? Porque es una media maratón, creo yo, relevante, importante para Guatemala. Y en este caso, pues, había muchos que niatan y termina siendo un guatemalteco. Y creo que eso es bueno, eso es importante realmente para Guatemala, el hecho de que hayan deportistas de calidad que puedan competir. Porque usted ha visto que muchas veces, incluso en las carreras, digamos, los un poco menos profesionales que arma la municipalidad. Aquí en la capital, hablemos de 10 o 21K, que muchas veces incluso son extranjeros que terminan ganando. Sí, efectivamente, incluso Carlos Trejo, que estuvo con nosotros en la transmisión de TV Azteca, Guate, recordó que este Alberto González ya ganó Max Toth, es otra media maratón, exigente por esos columpios de vista hermosa, etcétera, en parte de su recorrido. Ya ganó los 21K de la ciudad y ahora se agenció 4.000 dólares, 4.000 dólares, como Cynthia Yerok, que fue la kenyata que ella sí hizo el trabajo kenyata, digamos, entre las damas superando con amplitud a quienes vinieron atrás, incluyendo una novata guatemalteca que según nos juntaba Carlos apenas tiene 8 meses de estar trabajando y es originaria de Sorolá, mientras que Alberto, pues, es oriundo de Chimaltenango. Y uno de los pupilos de Carlos, él tuvo antes a González, sigue teniendo a Mario Pacay, que ya ambos están preparando para los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador, pues, Mario llegó en una quinta posición, que es buena definitivamente, porque primero González, luego dos kenyatas, apareció el tercer kenyata, cuarto, y luego quinto Mario Pacay. Bueno, entonces, ha habido de todo un poco en este fin de semana, que es justamente y ha sido y se está en desarrollo, porque también faltan algunas horas, de, del mes, prácticamente así. Y platicando, ya para concluir con algunas de las unidades de Shella, pues, tiene una reunión que en este caso me contaban que se había regresado a dormir de madrugada por todo lo que fue el recorrido por la ciudad, en este caso, calles y avenidas en el famoso escapotable, el autobús de escapotable, pues, imitando lo que se hace en algunos lugares del mundo, donde, hablando de esos lugares del mundo, fue impresionante cómo se despidió a Jordi Alba y también a Ceddy Busquets del Barcelona, su salida es ya una realidad, y ahí se jugó el último partido, victoria 3-0 sobre el Mallorca, incluido el doblete industrial de Ansu Fati, para concretar también con Gaby, otro de los símbolos nuevos de ese equipo, pues, acabo de decirle adiós al No Come Spotify, porque entre en obras y para la temporada 23-24 y la siguiente mínimo, el Barcelona va a jugar en el Estadio Olímpico de Monch, así que, pues, muchas gracias por siempre estar acá con nosotros, y como les apunto siempre, hasta mañana. ¡Gracias!